Hola, hola Lupito, salve la cámara. Y hola mis seguidores, ¿cómo están? Vamos a mostrarle las luces de Neiva. Venga que se cae, se cae, se cae. Hola mis seguidores, los invito a Neiva Huila que se peguen la rodadita, miren las luces. ¡Vámonos! Y miren lo hermoso que está, la bebida la toma. Espero que les guste este video y lo compartan muchas personas. Para que conozcan a Neiva Huila. Y hay buena seguridad por la policía, de modo que no se preocupe. Porque no hay problema de nada. Está bien iluminado. Tiene guardia la policía. Entonces, espero que este video les guste. Sigan a la doctora Corazón Real. Compartan mucho este video. Que le den un like. Corazoncito. Comenten. Venga a ver por acá Lupito. Salud. Salud. Gracias.